Bella que ya me bajo las luces LED Que tenga sol pa' que me grabes bien No son pa' que te mojaras un de ching Lloviendo pa' arriba, mojándome esta Mira como este culo rebota encima de ti Me tienes loca en un viaje ido, nos tienes la mota Me tienes sin aire y mi cara en otra, otra Los finde, confinde, chingarnos y sin con los tintes Que rí como saben tus fingers, adentro, sentirte Los finde, confinde, chingarnos y sin con los tintes Que rí como saben tus fingers, adentro, sentirte Avísame, te voy a mirar, esos ojos te van a destrozar Pa' mi nunca seré mujer, en realidad Contigo lo único que quiero es castigo, la 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 la, largarete Te coge ese bate, mira pa'l frente que estás en el volante Te saco la mente y yo no duermo, ¿sabes? Quiero que en la quinta tú me coja y me amore Cuéntate que esto muera, Dios mío que me lo eche adentro y no afuera Cuando ni tú entra, la cara te cambio de varios mameros Que se joda, no miremos la hora, el diablo está desperto diciéndote que me coma Yo tú le hago caso a estos diablo, pa'l ángel lo ignora pa' volver a tener Los finde, confinde, chingarnos y sin con los tintes Que rí como saben tus fingers, adentro, sentirte Tú supiste desde que te metiste conmigo que iba a ser así Tóxica pero tú me envipí, galeo, galeo, mi zona penetra bien crazy Baby, baby, dale, ven como un baby Como un fin de sí, como un fin de no Sea como sea, te bajo ese pantalón Si tú quieres de mí, yo te consigo un clon Felices los tres lo hacemos mejor Si yo te lo mame, otra vez como aquel pequeño Me castiga el que se siente bien Amor me pongo pa' mi diciembre Si yo te lo mame, otra vez como aquel pequeño Me castiga el que se siente bien Amor me pongo pa' mi diciembre Amor me pongo pa' mi diciembre